... ... ... ... ... El gobernador, en esta década ganada el crecimiento, lo que hace el empleo en Berazategui, es más que importante. Un lugar abandonado de las tantas fábricas que habían quebrado y hoy hay 44 empresas hemos organizado un parque industrial con los servicios, con los incentivos y aquí vemos una producción de aluminio orientada al sector automotriz y a la luminaria de espacio público. Este parque industrial hoy en la mezcla entre privado y estatal, ha trabajado muy bien, muy fuerte, 49 empresas radicadas acá en Berazategui conjuntamente un trabajo muy importante con el intendente Muzi con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el fomento de parques industriales, ver como esta Argentina sigue creciendo de consumo, de trabajo viendo el mercado de sustituciones a través de autopartistas matricerías y viendo que están llegando una teoría de casi 2.000 empleados. Nosotros tenemos que saber que hace 10 años esto estaba cerrado y este es uno de los otros 10 parques industriales que hay en Berazategui. Por eso digo, el intendente que se cree que creció en este tiempo solito se equivoca o miente o se golpea el pecho. Esto es lo que genera trabajo, genera inclusión social y ahora se está dando un salto cualitativo aquí en el parque con el funcionamiento de la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a completarlo con una escuela de oficio que vamos a poner en cada parque industrial para conjuntamente con nuestros empresarios ver qué formación de recursos humanos, tecnicaturas, para integrarlo cada vez más a las necesidades de acuerdo al perfil productivo de cada parque industrial. Gracias por ver el video.